Hola amigos, buenas tardes, quisiera hoy día hablarles de un tema que tenía pendiente para mis alumnos, para otros tantos con los cuales he conversado en la calle y tiene que ver con el secreto del éxito. Marco el secreto del éxito como una ironía, en mi opinión y de acuerdo a mi experiencia, en lo que yo le comento a mis alumnos, no existe el secreto del éxito, no hay un boleto que te asegure o te garantice el éxito. Primero sería interesante saber qué es el éxito, qué es para ti el éxito, lo que para mí puede ser éxito no es exactamente lo mismo para el resto. Para algunos puede ser llevar una vida tranquila, en paz, para otros puede ser amasar mucho dinero, para otros puede ser tener muchos hijos, para otros tener una profesión y solventarse a sí mismo y al resto. Por lo tanto, el concepto de primeramente de éxito tiene que ver con el propio concepto que tú das del éxito. Pero si tú quieres llegar a tener lo más parecido a la sensación del éxito, sí te puedo recomendar lo siguiente y es por lo cual está hecho este vídeo. Te puedo recomendar, amigo, amiga, alumno, alumna, que tú quieres ser siempre perseverante. En la vida la mayoría de las personas no persiste. No hablo de obsesión, hablo de perseverar, ser perseverante. Allí donde todos los demás se cansan y no siguen, tú continúas, siempre luchando por tus sueños, por lo que tú quieres. La perseverancia es un valor tan intrínseco en algunas sociedades, sobre todo las orientales, que terminan, dice la frase, por ganarle a la inteligencia. Y te habrás dado cuenta que hay mucha gente inteligente. Muchísima. Más destacada que el resto. Pero no son perseverantes y nunca llegan al fin de las cosas. A continuación te voy a mostrar una serie de personajes, de rostros y una notita que dice ¿Cuándo fracasaron? Y ese fracaso venía a decir, cierto, que no deberían insistir en aquello, pero ellos continuaron y finalmente triunfaron, comillas, vuelvo a señalar eso, tuvieron éxito en aquello que habían fracasado anteriormente. Les dejo con los rostros. 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 ¡Suscríbete!